Más de 2.000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se involucrarán en las distintas actividades de voluntariado durante estos JUDUCA 2016. Para hablarnos al respecto, nos acompaña la licenciada Marta Izaguirre, quien es la titular de la Comisión de Voluntariado para estos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, quien nos cuenta más al respecto de estos jóvenes que se involucran en estas actividades deportivas. Bueno, como usted muy bien lo ha dicho, tenemos más de 2.000 estudiantes registrados, de estos tenemos 1.000 estudiantes que están integrando las distintas comisiones de trabajo, tenemos 7 comisiones de trabajo que están siendo integradas por estudiantes, comisiones como logística, comisión técnica, comisión de salud, y aparte tenemos un registro de 1.350 estudiantes que también llamamos voluntarios que estarán cubriendo todo lo que son las actividades de Mosaico. ¿Cuáles son estas comisiones que más presencia estudiantil demandan? La comisión técnica, que es la que va a hacer todo lo que es la atención propia en los Juegos, en el desarrollo de los Juegos, que estamos hablando de 300 estudiantes. Luego tenemos la comisión de protocolo, que es la que va a trabajar todo lo que es la atención a las delegaciones internacionales con 150 estudiantes. También tenemos la comisión de logística con 81 estudiantes. Y tenemos una comisión que nosotros le llamamos comisión de monitoreo, que son estudiantes propiamente que trabajan aquí con la comisión de voluntariado, que son los encargados de hacer el registro de la asistencia que vamos a tener en los eventos. Destacar, licenciada Izaguirre, que son varios meses los que llevan trabajando para conformar cada una de estas comisiones, la distribución de estos estudiantes en las mismas. Correcto, son más de, más o menos estamos hablando de dos meses previos, de dos a tres meses previos. También es importante destacar que los estudiantes que son miembros de comisiones, son estudiantes que ya han recibido una jornada de inducción, donde se les ha explicado todo lo que en qué consisten los Juegos Deportivos Centroamericanos, todo lo que es el antecedente de los Juegos. Han firmado un acta de compromiso donde ellos se están asumiendo de manera voluntaria, pero igual, no al ser voluntaria, dejan de ser responsables con las asignaciones que se les indican. Destacar el trabajo que realizarán estos jóvenes estudiantes de la Alma Mater, una labor muy importantísima que no podemos hacer a un lado. Totalmente, es casi, nos atreveríamos a decir que los Juegos no se podrían desarrollar sin la participación de los estudiantes. Ellos son el motor y son lo que le están dando el alma a todo lo que son los Juegos Deportivos. ¿Algunos de ellos cumplirán sus horas de trabajo social con estas actividades? Correcto, también existe la oportunidad y está la oportunidad de aquellos estudiantes que aún están pendientes con el cumplimiento de las horas, los puedan cumplir participando en las distintas comisiones de trabajo, pero no ha sido ese el total aliciente para que el estudiante participe. O sea, hay bastantes estudiantes, son más de 500, más de 500, 700 estudiantes que completamente la actividad es totalmente voluntaria. No están esperando ningún tipo de reconocimiento, ni nada. Muchísimas gracias, licenciada Marta Izaguirre, quien es parte de la Comisión de Voluntariado para estos Juduca 2016, brindándonos los detalles en torno a los jóvenes estudiantes de la UNAH que participarán como voluntarios realizando las distintas actividades en cada una de las comisiones en estos Juegos Deportivos. Desde Ciudad Universitaria, les informó Laura Noelia Díaz.